El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, esperará que el Tribunal de Arbitraje Deportivo le haga llegar la notificación oficial sobre la ratificación de la suspensión de la marchista Guadalupe González. La notificación para nosotros todavía no es oficial porque no somos parte del juicio. En este juicio, en el TAS, es la Federación Internacional y por supuesto Lupita. Yo considero que posteriormente nos van a notificar a nosotros, a esta Lupita ya le habrá notificado. El titular del atletismo mexicano explicó que ahora se debe brindar el respaldo a la marchista mexicana. Hay que preocuparnos por la persona, ayudarla en todo lo que se pueda y sobre todo que tenga mucha fortaleza mental para poder pasar esto y bueno, es una sanción que todos hubiéramos querido que no hubiera sido así, que no se ratificara. Explicó que el procedimiento de Lupita González ha cumplido, por lo cual lamentó que ha quedado fuera de su participación internacional por los próximos dos años, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio. Pues queda suspendida dos años más, ya lleva dos años de castigo y obviamente esto ya no le permitirá competir en Juegos Olímpicos y pues tampoco podrá participar en ningún evento hasta que se venzan los cuatro años. La medallista de plata en Río 2016 fue suspendida tras haber dado positivo por Trembolona. Hashtag, claro que me quedo en casa.